Muy buena gente, ¿cómo están? Yo soy Crow y bienvenidos una vez más a el gameplay de HackGU Last Recode. La última vez que jugamos nos quedamos en que reclutamos finalmente a Atori y ahora tenemos que participar en el torneo, así que bueno, volvemos a Canard para contarle a los demás. Creo que todavía no les había contado, ¿no? No. ¡Hola, Aseo! ¡Es muy feliz! ¿Qué haces? Se encontró tres. O sea... es Atori, ¿no? ¡Oh! ¡Gracias! Con esto ya tenemos nuestro... Team para la arena. Vamos a ir a la arena. Vamos a ir a la arena. A ver... porque tengo que invitarlos ahora. Tengo un mail, pero lo voy a leer después porque supongo que no debe ser importante. Ok, listo. Estamos... Ehm... Dom. Lumina Cloth. Siempre contracturado. Siempre contracturado. Nunca incontracturado. Nunca incontracturado. Ehm... Ah, no sé. Honestamente no tengo idea... de... con qué nivel... me voy a topar... ahora... en el primer... combate. Así que probablemente tenga que tantear el terreno y... si veo que... me están superando por mucho... cortar... y... y subir un poco de nivel. Así que... 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 para... No. No, ya no finales la fight. Ah... he estado desesperada... ¿Qué pasa? ¿Haseo? ¿Estás bien? ¿Estás preparado? ¿Estás preocupado? ¿Eso... ¿Es una arena en un área? ¿No? 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 ¿Qué es lo que pasa? En vez de un momento, cuando se volvió a la arena, cuando no se volvió nada más, los chicos se volvió a la cocina. ¿Vale? ¿Atori está bien? ¿Puede la sucia Atori? ¡Bien! ¡Hey! Atori! ¡Ah! ¡Oh! ¿N-n-n-n-n-n-déss-k? Estás muy temblando... ¿Eh? ¿Eh? ¿Qué haces? ¡Yo... lo haré! ¡Oh, no! Por eso, yo... ¿Ah? ¿Qué haces? ¡Oh! ¡Ah! 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 ¡Oh, bueno! ¡Ah, bueno! ¡Ah! ¡Me encanta! ¿Me da? ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! En general, si juego bien yo, aunque haya una diferencia entre niveles, o sea, mi mayor desventaja es que Atori y Syllabus tienen una ligera diferencia de nivel conmigo. Está bien. Podemos manejar con esto, son todos de nivel 10. Quedan un curandero, así que no hay que ser muy complicado. Dos Edge Punisher y un curandero. Vamos a ver cómo sale. De lo único que tengo que tener cuidado es que no me hagan un counter, que es lo que habrá en explicar Syllabus. Básicamente es eso, si me llegan a pegar con un Rengeki, cuando yo hago un Rengeki, cae. Y ahí sale de acá. ¡Oh! ¡Vete, Haseo! ¡Vamos a usar el Rengeki! ¡Es muy便利 que es el Rengeki Trigger! Ahora, si tienes que poder atacar a este tránsito, le dan los Rengeki Trigger, y el Rengeki Trigger es obligatorio de atacar el artes y el Rengeki Trigger, y de esta forma puede ser un counter-damage. Así que, si lo haces, solo si lo haces, lo haces ser más importante. Así es. ¡Ah, no! ¡Ah, no! ¡Para cuando terminan de hablar, el chaval ya te debería haber recontra metido 30 golpes! ¡Para cuando terminan de hablar, el chaval ya te debería haber recontra metido 30 golpes! ¡Ah, hijo de puta! ¡Deja de defenderse! GANAMOS Listo Bárbaro Salió buena Igual probablemente para los siguientes combates si tengas de farmear un poco Igual no demasiado puede funcionar como dije La historia ya de por si te suele tirar zonas en las que podes farmear Si es un juego de manera natural, todo debería ir realmente bien Ah, flaca Hasta cuando ganás tenés que ser así, viste GANATE, ALEGRATE, DEJALO Listo Ya está ¿Qué? 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 Tenemos que pelear un par de veces para entrar en el ranking? Hay que subir En el ranking Hay que subir Y recién ahí Recién ahí podemos Bueno Bueno Nos desloqueamos Nos desloqueamos Vamos a ver ¿Qué es lo que tenemos? Probablemente alguna respuesta de sí, la bus a un mail ¿Qué? Esta es la respuesta al mail que le mandamos el otro día Hay una Un Un thread En el En el borde En el foro de los rumores Creo que acá se nos va a presentar a A Piros Si no equivoco Hay una nueva quest Después la vamos a hacer con Syllabus y con Gasheart Bueno que esta otra vez de nuevo Syllabus comentándonos sobre cómo jugar Pero como ya lo jugué ya sé La vamos a contestar sobre el Bosque de la Muerte Que es un evento que ocurre durante Roots Y es un evento exclusivo que solamente dos personas Dos o tres personas nada más logran pasar Una de ellas fue Haseo La otra es un personaje que todavía no vimos Es Taihaku Uno de los emperadores del palacio Que ya aparece más adelante En fin Una nueva área Para poder farmear Bueno, bárbaro Después vamos a ir ahí Vamos a ver qué nivel es esta área Porque voy a necesitar una que sea bastante alta Así puedo subir Varios niveles de toque Bueno, volvamos para atrás Y creo que entonces nos vamos a encargar primero de Eh... No Vamos a encargar uno primero De... De lo del foro Y después vamos a hacer el... La quest Pongas part Eh... Bueno... Pero acá nos dio una otra palabra Ehm... Grupo Humores Seguramente Acá está Come on to Edge Anadio Eh... Como líder del Proyecto GU Eh... Ta ta ta... Ok, sí Y acá básicamente... Haseo está como... ¿Qué? Eh... ¿Ya está? ¿Qué? Estás chapa, ¿no? ¿Cómo vas a hacer eso? Ay, pero me... Confundí de botón Pasa de tanto cambiar de un juego al otro Pasar de un... De un RPG al otro Hay juegos donde... Aceptás con círculo otros donde... Donde... Con X O sea, juegos japoneses... Eh... Se acepta con... Con círculo y... Y... Y se sale con... Con X Y se sale con... Con X Bueno... Tenemos que a la catedral Eh... Iban por bien... Joder... Que linda es la... Música de la Catedral Oh... El mejor personaje de hack ¿Por qué? ¿No? No se le da la catedral Es que ya ha pasado... ¡Muy bien! ¡Para que se le da la catedral! ¡Para que se le da la catedral! ¿Tienes? ¿Quién? ¡Heng! No se le da la catedral ¿No es que se le da la catedral? ¡Tan! ¡Suscríbete al canal! Me encanta que tiene su propio tema, el hijo de puta. Es más, el personaje este es un self-insert básicamente de... Piro, Hiroshi Matsuyama, el director de CyberConnect2, en la vida real, creador de Hack. Y aquí está tirando. Insinuando que él es un laburante de SisiCort dentro del universo de Hack también. Y él también, junto con otra persona, canta la letra del tema de Piro. Es tan, tan, tan dramático. Es muy neketsu y a la vez es muy patético el chabón, me encanta, lo adoro. Es un chabón sin sentido ridículo, pero es re neketsu. Y me encantan los personajes neketsu. ¡Felizissimo! ¡No, no, no, no! ¡Suscríbete al gilero! ¡Pero que habete visto o no! En vez de queetter, Kidenoha está en las sentencias sempas, pero también se espera que応握os como el jugo de los hombres de la Hora y Edge. ¡Ahora de seguirnos en la vida a todos los demás! ¿Has visto? Bueno, bueno... Y... Yo le pude un poco de interacciones en Twitter con Hiroshima y Tsuyama. Me contestó uno de mis tweets durante una de sus sesiones de preguntas y respuestas, le he tirado algunos comentarios, porque él como es director de Sailor Connect, dirigió también los juegos de Jojo, es muy fan de Jojo. Y ha subido un par de fotos gozando a él, y creo que también con sus hijos, había unos chicos, no sé con quiénes, pero estaban también... Los de Sailor Connect son bastante transparentes con cómo hacen las cosas en su estudio. En el almuerzo miran Jojo, miran Jojo mientras están almorzando. Y... Suben fotos posando también, hacen reuniones, una gente muy copada la verdad. Bueno, volvimos a la... a la town. Bien. Rej 사 monstruel, gatos flip. Apoyo me gasear como a Juan. GASPAR GASPAR! closing Grillo Lach sucked ¿Entreendido? ¿Hm? ¿Y tú? ¿Qué es lo que haces? No estoy bien. ¿No? ¿De acuerdo? ¡Suscríbete al mismo tiempo! Pues bien, pero... ¿Tienes que ganar un nivel en la arena? de ir a hacer la quest. Ok, ahora sí, vamos para la quest shop. Y si me dejas hacer la quest, entonces ahí los recluto. Y vamos a hacerlo. De paso, me sirve para ver si es la única que hay o si tengo otras para hacer. Hay algunas que, por ejemplo, la primera vez que los jugué, acá de vuelta... Sí, claro que están las otras. Spongebob si la bus iba a hacer. Va, creo que tenía que hacerla con... Eh... Honestamente, no le di mucha bola a cuál era la que tenía que hacer, supongo que... Eh... A ver, si me dejas hacer esta es porque... Hay algunas que solamente te las dejas hacer con un grupo en específico. Eh... Vamos a hacer, vamos a hacer la primera. Like, vamos a hacer la primera part. Básicamente tenemos que derrotar. Esta la otra vez la hice con Atoli. Supone que los diálogos van a cambiar en base a quienes estén presentes en la party. Capaz me habría venido mejor traer a Atoli para que suba de nivel. Debería ser. Debería ser algo que me preocupa. ¿Robot? ¡Nos hemos llegado! Que me deje alguna que otra y las haga después de terminar la historia de Ultimate. Si no. Así me puedo concentrar en hacer lo importante de momento. Ah, sí. Es una... nivel 9, claro. No, no es muy... Muy alta la... El nivel de la zona no es muy alta. Todo roto. Es una... Es una... No, no. ¿Dónde está el Nuckerman? Es una... No, no. No, no. Es una... No, no. 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 Para acá. No. Ah... Vamos a bajarlos porque es un quilombo. Para acá hay una, pero para el otro lado hay otra, así que... Lo importante no son los chests, ni tampoco de agotar nuestros enemigos. Igualmente debería, capaz, de nos enfrentar un grupito. Igual no me van a dar nada de experiencia a mí. Capaz le dé mi experiencia a Garza porque... Está en nivel 1, en nivel 1, en nivel 9. ¡Opa! Me echó a corto el juego cuando se acabó el juego. Bueno, algo de experiencia todavía me dan incluso en esta zona. A ver... Simple Bracelet. Bueno, igual vamos a tener que enfrentarlos. Voy a despejar la zona antes de poder poner los objetos estos que nos dieron para la cruz. O sea, en realidad creo que podes ir y enfrentarlo así, ni más. A mano limpia, pero seguramente va a ser más fuerte. La idea es que seas más fácil. Algunos carotan dicen... Es... Un m2 ¿Qué es eso? al menos unos casi cien de experiencia yo en esta zona me conforme un corte no a poco de interno ya para hacer y contenta bien la defensa de la que el más bajo podemos dar la vuelta por acá y llegar a la siguiente colina puedo poner un poquito con la moto es mejor y 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 más adelante vamos a desbloquear otro que básicamente te permite lanzar un ataque mágico que es el atributo opuesto a la zona en la que estás que haces mucho más daño aparte de que puedes atacar varias veces entonces igual vamos a tener que ahora enfrentarnos a estos para poder poner el dispositivo así que está bueno porque la mayoría de los ataques son ataques con efecto de área si un enemigo se te acerca mientras estás haciendo el ataque va a comer daño igual incluso si no es el enemigo que estás atacando y 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 eso reduce su movilidad supongo que por movilidad debe ser la velocidad del del enemigo y 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 bueno estos son los mps que había mencionado hace un par de capítulos y básicamente cuando terminas su quest desbloqueas una de sus casas en en el en el mapa de la ciudad y te dan mini quests para completar donde por ejemplo tenes que patear chinchins o coleccionar laggy animals o volves así a ayudar al meca grant y noticia y acá nos está avisando que iniciamos la campaña de doctor keppel que es el que acabamos de ayudar si la voz nos está contestando sobre lo del sonido que ella puede escuchar a veces bueno está felicitando por haber ganado pero ella también participó así que hay que felicitarla y 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